¿Qué hacemos con los pacientes que consumen inhibidores de bomba de protones en tratamiento crónico? Aquí tenemos que tener en cuenta que otras estrategias nutricionales podemos colocar dentro del tratamiento nutricional del paciente para que ese medicamento que es utilizado para tratar una patología, por ejemplo, en pacientes con gastritis, ¿Qué otras estrategias nutricionales podemos utilizar para aminorar el impacto de ese medicamento en la microbiota intestinal de ese paciente? Por ejemplo, mejorar la alimentación de ese paciente. Entonces, que la alimentación de ese paciente sea una alimentación con un perfil más mediterráneo. Eso también va a ayudar a modular esa microbiota intestinal. Mejorar la digestión de ese paciente. Si ese paciente está consumiendo ese tipo de medicación, tenemos que ver otras estrategias nutricionales para que el paciente pueda mejorar la digestión de ese alimento. Desde que mete el alimento en la boca hasta el proceso de excreción. Ahí podemos trabajar con enzimas, enzimas digestivas, infusiones digestivas. Podemos trabajar también con toda la parte de la masticación del paciente. No colocar líquidos con las comidas principales, almuerzo y cena. Ver otras estrategias que nos van a ayudar a aminorar ese cuadro o esa probabilidad de que el paciente desarrolle de imbiosis intestinal. Ya que justamente está consumiendo uno de esos medicamentos que tienen un impacto negativo en esa microbiota intestinal. La suplementación o el uso o la indicación de prebióticos, eso también nos va a ayudar en esos cuadros.